Y regresamos amigos, esto es edición Fútbol por ATEL Televisión, estamos hablando de El profesional venezolano y ahora vamos a hablar de un tema, quizás no es de los temas bonitos Que nos guste mencionar, porque este fin de semana se presentó otro hecho de violencia Esta vez en el estadio Agustín Tobar, La Carolina, en Barinas, se ha especulado mucho Yo creo que todavía son meras especulaciones de que puede haber una sanción Y que incidan al partido ante Boca Juniors, yo no creo porque tendría que llegar esto a Conmebol Para que esto pase, sin embargo creo que y también en pro de la afición de Zamora Poniendo las manos, no creo que sean todos los que asistan al estadio, los que hacen esto Pero hay cierto grupo seleccionado que me imagino muchos saben quienes son Muchos de los que están allí, mucha gente de la directiva va a saber quienes son Que empañan primero la imagen de un club, empañan la imagen de fútbol nacional Y ponen al riesgo la vida de las personas, que es lo más importante Sí, Pache, mira, esto es producto de un comportamiento inadecuado Pero que sabemos que es de un sector muy específico A veces tocar este tema hiere susceptibilidades Porque inmediatamente se empiezan a buscar los culpables No, es que primero fue la barra del club deportivo Lara Que fueron los policías, en fin Y cada equipo pues intenta defender a su barra Lo importante aquí es que no concebimos la idea de que un grupo pequeño De personas que quizá no están acostumbradas a, de una manera cívica De una manera sana, a disfrutar de un espectáculo deportivo No aceptar la derrota Tenga que empañar a una institución entera el desarrollo de su fútbol A un estadio que pudiera ser sancionado, todavía son especulaciones Y con una participación internacional por primera vez, en el caso del Zamora Por la vuelta de la esquina y contra un equipo No vamos a hablar de por qué sea Boca Juno Pero sabemos lo que arrastra el equipo quizás más popular de América Entonces, a pocos días de ese debut internacional Tan celebrado por todos, tan esperado Pasa esto, ¿no? Y lo que es difícil es cuál es la solución En realidad, está en manos de quién Es culpa de la federación Yo creo que aquí todos tienen un grado de culpabilidad Desde que el que va al estadio no se porta bien Hasta todos los que tienen la seguridad en sus manos Pero Ángel, ¿qué se puede hacer en este caso? La verdad que es para analizar esto ¿Qué es lo que se puede hacer o qué medidas se deben tomar? Ya la federación quiso implementar Aplicándolo al modo deportivo Con los equipos cuando se presenta este tipo de situaciones Pero parece que no es suficiente Estábamos hablando fuera de cámara Que ya esta es la tercera ocasión En que actos de conducta inadecuada O por actos de este tipo Pues el Zamora ha tenido que pagar los platos rotos Vivieron en un partido anterior Ante el club deportivo Lara Pasó en el partido de Mineros Que quizás se malinterpretó O también se dice que se exageró La actitud del árbitro en ese momento Sea lo que sea que haya pasado No es justificable este tipo de acciones Entonces, en primer lugar Es destacable lo que hace El día de ayer la directiva de Zamora Llamando a una reunión con la gente de la barra Diciendo que ya tienen identificado a las personas Y que también de buena forma No van a erradicar O sea, no le van a prohibir el paso A la gente Le van a dar otra oportunidad Entonces, hay un tema también de conciencia Es decir, porque si tú empiezas O generas un caos Dentro de un recinto tan grande Donde hay tantas personas Como un estadio de fútbol Estás poniendo no solamente en riesgo tu vida Sino la de las demás personas Es decir, de inocentes Que ni siquiera están de acuerdo Quizás con el pensamiento que tú tienes en ese momento Quizás porque tú no estás aceptando la derrota Y es lamentable Porque ese tipo de situaciones Son las que terminan alejando Y nos hacen ver Estadios de fútbol cada día más vacíos Claro Entonces, uno no sabe Qué está esperando este tipo de personas que suceda O que los castiguen O que se genere algo como lo de Egipto Dios no lo quiera Sí, Dios no lo quiera Esta semana, por ejemplo Muchachos En Colombia Se aplicó una sanción Un encuentro que fue disputado En la ciudad de Ibagué Si mal no recuerdo Fue Ibagué contra América de Cali Allí pasaba Pasó un problema de violencia Si mal no recuerdo Es de Tolima De Porto de Tolima De Porto de Tolima Sí, de Ibagué Y también fueron identificados Por las cámaras de seguridad Unas personas que iniciaron un acto vandálico ¿Y cuál fue la sanción Que ejecutó allí la de Imayor? Bueno, ahora Estas personas que fueron identificadas Por un año No van a tener derecho A ingresar a todos los estadios de fútbol ¿Cómo van a hacer eso? Ya está dispuesta una campaña En donde se están colocando fotografías De las personas Que estuvieron involucradas aquí Y por un año No van a ingresar No están permitidos Para ingresar a estadios de Colombia Pero es que Si tú te pones a pensar Solo para dar un ejemplo Si tú te pones a pensar Si uno se pone en la calle A lanzar sillas Y acabar con todo Eso es un delito Yo creo que estar dentro De un estadio de fútbol No te libera de todo eso Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa con Zamora Y qué pasa con eso Y que pongan mano dura Claro Los que tienen que tomar las riendas Ahora vamos a mencionar Algo un poco más bonito ¿No? Sí Hace un par de años Recibió un gran regalo En el día de mi cumpleaños Usted recibió Quizás uno de los regalos Más lindos que nos ha dado Al fútbol nacional Es así Que nuestra selección sub-20 Clasificó por primera vez A un mundial de la FIFA Imposible olvidar ese momento Imposible olvidar las lágrimas De esos muchachos Y las lágrimas que nos hicieron Derramar Lo confieso a mí No sé si ustedes Lo quieran confesar Ah, se nos agujaron Claro que sí Se agujó el guarapo Como dicen Más de uno lloró Claro Porque los hombres también lloran Sí, sí Lo he contido pero lloran Sí, además no es prohibido tampoco Esa es una teoría muy vieja ¿Qué estaba haciendo usted En ese momento? Yo estaba frente al televisor Claro, esperando Y soñando Con esa posible clasificación Y de verdad Que fue un momento glorioso Un momento en el que Uno siente que Bueno, la piel se pone Piel de gallina Y uno vive Con mucha intensidad Momentos como estos Es el progreso de nuestro fútbol Bueno, yo estaba viendo el partido Y recuerdo que mis amigas Me dejaron sola en ese momento Y cuando clasifico Puedo darme un infarto Un día ahí sola No estaba nadie para auxilarme Pero fue un momento muy lindo O sea que la dejó sola Nuestra amiga Daniela Calderón Sí Como es posible Se fueron a comer Porque dijeron No, eso terminó Ya vale un segundito Y se perdieron Incrédulas Incrédulas Se perdieron un momento histórico Un hecho de verdad histórico Hay que decirlo Yo también me lo disfruté bastante Pero creo que fue mejor El día de la victoria Ante Argentina No se me va a olvidar Y nos vamos Antes que de aquí A nuestros compañeros Pues sea lo que Bueno, muchas gracias Por estar con nosotros Nos reencontramos En un próximo Edición Fútbol Atel Televisión Frenos Irasuca Las canchitas Donde la estrella eres tú Distribuciones JBL Cosméticos Juguetería Y artículos para el hogar QCAC Vístete de valor Presentaron Contreación limitations Tile O Es Significat Y Distribscene Paso el hogar Temez El mondo Endone